Atrapado. ¡Feliz cumpleaños! No puedo creer que mañana vuelva a ser el cumpleaños de Nerón. ¿Por qué escogería esta panadería a la emperatriz Sabina para la comida de la fiesta de Nerón? Sugerí que usara a los panaderos del palacio, pero no quiso escuchar. Después de todo, solo soy una de sus humildes servidoras. No te disculpes, Miriam. Nos complace que cristianos como tú trabajen en el palacio de Nerón. Abran en nombre de Nerón. ¡Tácticos! El molino abandonado es perfecto para la reunión de esta noche. Bien hecho, Tácticos. Gracias, Ben. Reasigné a los guardias de mi sector para que no tengan problemas. Yo... ¿No estarás tú? No podré, Ana. Nerón convocó una audiencia con sus consejeros más allegados y... Debo asistir. ¡Ah! Demos gracias a Dios que Nerón quiera tanto a Tácticos. No quiero pensar lo que haría si supiera que eres cristiano. Solo mis amigos más cercanos lo saben y espero que siga así. No eres el primero. Por mucho tiempo, hasta los amigos más cercanos a Jesús no sabían quién era. Hasta que un día, Jesús llevó a sus discípulos a la cima de una montaña. En la cima de la montaña sucedió algo asombroso. Otros dos hombres aparecieron junto a Jesús. Grandes hombres de Dios que habían muerto muchos años antes. Uno era Elías. Un pueblo adoraba a otro dios, pero convocando al Señor, Elías pudo corregirlos. El otro hombre era Moisés, que sacó a su pueblo de Egipto. No hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que haya resucitado de entre los muertos. Verán, Jesús sabía que no era el momento de revelar quién era en realidad. Comprendo lo que sentía. Gracias, Ben, que tengan éxito esta noche. ¿Te veré más pronto? Espero que sí. Fue un placer verte de nuevo. Miriam. Fue un placer verte a ti, Tácticos. Tácticos es muy bueno, ¿verdad? Ya lo creo. ¡Ana! Volvamos al trabajo. La primera entrega debe estar en el palacio al anochecer, y nuestra clienta no es persona paciente. ¡Deprisa, esclavos atolondrados! Tu nuevo altar es verdaderamente impresionante, César. ¡Claro que sí! Yo no tendría un altar poco impresionante. Es más que impresionante. ¡Es estupendo! El altar más estupendo que haya erigido un gobernante para sí mismo. ¡No soy un gobernante cualquiera, sapo repugnante! ¡Soy un dios! Eso quise decir, eres la clase de dios que gobierna a otros dioses. ¿Tú qué opinas, Tácticos? Es muy grande. ¡Imagínalo! El altar con luces y todos inclinándose ante mí. ¡Su dios! ¡Deprisa, no tengo toda la noche! Sí, emperatriz Sabina. ¡Tonta! ¿Por qué no me advertiste que tenía relleno? ¡No te quedes ahí parada! ¡Tráeme un par de sandalias nuevas! ¡Vaya! Debe ser increíble vivir aquí. Con excepciones de Nerón y Sabina y Nilus. Y los guardianes, claro. Sabina cree que las especies la hacen a ver mejor. ¿Mejor qué? ¿Que una cabra muerta? ¡Achú! Miriam, si todo es tan terrible aquí, ¿por qué no huyes? No es tan fácil. Nerón no ve con agrado a los sirvientes fugitivos. Tal vez un hombre apuesto venga a rescatarte. Alguien como Tácticos. Sí. Puedo imaginarlo. Vendrá con una carroza dorada y nos iremos lejos hacia el horizonte. Irás a una tierra lejana donde construirás una casa en el campo y yo iré a vivir contigo. Me daría mucho gusto. Pero estoy segura de que algún día encontrarás a tus verdaderos padres. Es lo que siempre dice Ben. Pero en el fondo, sé que jamás los volveré a ver. ¡Con cuidado, inútiles! Ave Nerón. Bueno, ¿y qué esperan? ¡Comiencen a adorarme! Oh, gracias, César. Es un honor adorar a un dios tan endiosado como tú, mi dios. Ave Nerón, amo y señor. Ave Nerón. Ave Nerón. ¿Qué te pasa, Tácticos? ¿Te duelen las rodillas? No, César. Entonces, ¿por qué no estás adorándome? Perdóname, César, pero... ¿Pero qué? Sí me vas a adorar, ¿verdad, Tácticos? ¿Y bien? Yo... no puedo. Lo sabía. Es cristiano. Prepárate a morir, traidor. ¡Tente! ¿Cómo esperas que me adore un hombre si tú lo matas? Ni Luz dice que eres cristiano y ya lo veremos. Tienes hasta la hora de mi fiesta para inclinarte ante mí o morir. ¡Llévenselo! Y a menos que Tácticos incline ante Nerón en la fiesta de mañana, será ejecutado. ¡Oh, no! ¿Por qué no se quedó callado Tácticos sin decir que era cristiano? Todos sabemos que seguir los pasos de Jesús puede ser peligroso. Fue igual para Jesús cuando regresó a Jerusalén, donde sabía que muchos de sus enemigos lo estarían esperando. Era el festival de la Pascua y la ciudad estaba llena. Había muchos soldados, también pescadores y granjeros de Galilea que ayudaban a los combatientes de la libertad. El pueblo había oído hablar de Jesús y estaban muy emocionados. Pensaban que el líder elegido por Dios había llegado por fin. Pero Jesús no había llegado a la ciudad. Estaba en Betania, junto al Monte de los Olivos. Vayan al pueblo. Ahí encontrarán a un pollino. Tráiganmelo. ¿Por qué están desatando a ese burro? El Señor lo necesita, pero pronto lo devolverá. Muchos años antes, uno de los profetas dijo que el Dios verdadero vendría a Jerusalén. Pero en lugar de montar un caballo de guerra, entraría en un burro. ¡Osana! ¡Sálvanos, Señor! ¡Osana! ¡El Dios es aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de David! Por supuesto que no todos eran felices. Algunos líderes religiosos estaban preocupados por la emoción de la multitud. Muchas personas esperaban que Jesús los guiara en la batalla contra el ejército romano, pero los grandes generales no montaban burros. ¡Osana! ¡Osana! Muchos habían sido llamados Mesías, pero éste era diferente. Así que, aunque era un asunto muy peligroso, Jesús sabía que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Pero si Tácticos hace eso, ¿Nerón lo matará? No, si sacamos a Tácticos del palacio primero. ¡Oh, Ben! Tengo un buen plan. Ben y yo entraremos a palacio a través del acueducto. ¡Miriam puede ayudar! Conoce el palacio por dentro y por fuera. No necesitamos a Miriam. Habremos sacado a Tácticos antes de que el gallo cante. ¡Confíen en mí! Te oímos desde la primera vez. ¡Hobre Tácticos! Temo que tu elección de amigos no es muy recomendable. ¡Sí! Eras como un amigo para mí y ahora mira. ¡Ay! Y pensar que iba a hacerte prefecto de la guardia. ¡Hubieras sido el hombre más poderoso de Roma! Después de todo, yo soy un dios. ¡Ay, en fin! Supongo que tendré que darle el puesto a Nílus. ¡Nílus es un animal! No puedes conferirle esa clase de poder. ¡No soy yo! ¡Eres tú! Ahora inclínate ante mí y el poder será tuyo. En cuanto a Nílus, pues, una de las plazas fronterizas necesita otro hombre. Sé que tú harás lo correcto, prefecto Tácticos. Lo correcto. Si supiera que es lo correcto. ¡Oigan, ustedes! ¡Deténganse! ¡Buen trabajo, niños! Sabina dirá que estos pastelitos son... ¡Horribles! ¡Sencillamente horribles! ¡Estos platones de bronce no servirán! ¡Traigan los platones de oro! ¡De inmediato! ¡Alto! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Dónde están sus papeles? Ah, yo... Nosotros... Pues... ¡Por fin llegaron! ¡Nos hemos estado buscando por todas partes! La emperatriz espera los platos y está furiosa. ¡Vengan! Debo ver sus papeles de autorización primero. Comandante, ¿sabe lo que pasó la última vez que un guardia hizo que esperar a la emperatriz? No cortar la cabeza y la... ¡Eso he hecho! ¡Adelante! Bien hecho, amigas. Ahora lo único que falta es encontrar a Tácticos. ¿Estás diciendo que todavía no lo encuentras? Todavía no. Pero ahora que estamos adentro, está más que libre. Confíen en mí. ¿Acá? ¡Tráiganlo! Es hora de inclinarte o morir, Tácticos. Personalmente, prefiero lo último. ¡Ja, ja, ja! Allí está Tácticos. Pero ¿cómo llegamos hasta él? Tendríamos que pertenecer a la realeza. ¡Que tenga yo feliz cumpleaños! ¡Yo soy su gran dios! ¡Por ahora y para siempre! ¡Todos me venerarán! ¡A mí! Soy la princesa Benuina. Y estas son mis hermanas. Hemos venido a rendirle homenaje al gran César en esta feliz ocasión. ¡Que tenga yo feliz cumpleaños! Esto no dará resultado. ¡Claro que sí! Confía en mí. Por ahora y para siempre, todos me venerarán a mí. ¡Sí, lo haremos! Traigan los obsequios del César y que comience la alabanza. Nuestro obsequio para el César es un obsequio de distracción. ¿Qué he hecho antes? ¡Avenerón, Dios y Señor! Mi obsequio para el César es el obsequio del hilo. ¡Y este abuleto de oro! ¡Ah, Tácticus! ¿Cuál será tu obsequio? ¿Tu devoción o tu vida? Mi obsequio para César es una historia. ¡Excelente! Siempre me han gustado mucho los buenos relatos. Por supuesto, un relato. ¿Por qué no lo había pensado? ¡Comienza, pues! Esta historia fue relatada hace poco tiempo por un gran hombre. Una vez un hombre plantó una viña. Decidió arrendarla a unos trabajadores. Después de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para que le entregaran la parte de la cosecha. Pero cuando volvió con su amo, lo habían golpeado despiadadamente. El amo envió a otro sirviente. Pero a este también lo golpearon. El dueño mandó a otros sirvientes. Algunos fueron golpeados. Otros fueron asesinados. Quizás si te envío, mostrarán más respeto. Ten cuidado, hijo mío. El hijo del dueño. Sí. La viña le será heredada cuando muera el dueño. No necesariamente. Ah, la traición, el engaño. ¡Me encanta! El hombre que contó esta historia debe haber sido un gran hombre. Ah, sí. En aquel momento hablaba con los líderes de su religión. ¿Qué hará el dueño de la viña? Ahora que han matado a su hijo, irá a la viña y matará a esos trabajadores. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡No es cable! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! Después, entregará la viña a otros trabajadores Dime, Tácticus, ese gran hombre, el que contó esta historia ¿Cómo se llama? Jesús, el Cristo, mi Señor ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡Yo soy tu Dios! ¡Me adorabas a mí! Prefiero morir ¡Cicero! ¡Nilus mata a este perro insolente de inmediato! Será un placer, César Hace mucho que esperaba este momento ¡Quiero que lo atrapen ya! ¡Oh, mi vestuario! Ahora te tenemos Eso, creen ¡Tras ellos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te va a caer! ¡Bajen de allí, torpes inútiles! ¡Oh, mi vestuario! ¡Oh, mi vestuario! ¡Miren lo que le hicieron a mi bello vestuario! ¡Mi altar! ¡Miren lo que le hicieron a mi magnífico altar! ¡Feliz cumpleaños, César! ¡Nilus! ¡Quiero que captures a esos rebeldes cretinos! ¡Nilus! Este viejo túnel de servicio nos llevará hasta donde está la careta No puedo creer que hayamos escapado de los guardias ¡Casi de todos! Es a mí a quien quieres, Nilus Deja libres a los demás Todos los enemigos del imperio deben ser ejecutados Incluyendo a los pequeños ¡Te compadezco, Tácticus! Tenías todo y lo abandonaste todo Tus amigos cristianos te han cegado Tú eres el ciego, Nilus ¡Corran! Me dará mucho gusto verte morir, Tácticus ¡Tácticus! Más vale que me mates, cristiano O te perseguiré si no lo haces Sé que lo harás Pero no será hoy ¡Te encontraré! Este no es el fin Es sólo el principio Nunca me había rescatado un grupo de princesas No sé cómo agradecerles Agradecelo a Ana y a Miriam El plan fue suyo Gracias, Ana Y gracias a ti, Miriam Nilus hablaba en serio, Tácticus Creo que de ahora en adelante Tu vida pasada ha terminado Lo sé Sé bienvenido al cristianismo, Centurión ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.